Los países de la OTAN no acuerdan comprometerse a ayudar a Kiev a largo plazo. Jens Stoltenberg pidió mantener la ayuda militar al mismo nivel que en los años transcurridos desde el inicio del conflicto en 2022. El secretario general de la OTAN fracasó en su intento de convencer a los países miembros de la alianza para que asuman compromisos a largo plazo de ayuda militar para Ucrania, según reportan desde una agencia alemana. A días de la cumbre de la OTAN en Washington, los 32 estados miembros solo consiguieron acordar ayudas por valor de 40.000 millones de euros. Durante el próximo año, según comprobó, él me dio a través de varias delegaciones. De acuerdo con un diplomático europeo consultado, Stoltenberg pidió mantener la ayuda militar al mismo nivel que en los años transcurridos desde el inicio del conflicto en 2022, sumando unos 40.000 millones de euros al año. El ejército de Ucrania afirmó que sus tropas se habían retirado de la región oriental de Donetsk un día después de que Rusia dijera que sus fuerzas habían tomado el control de un distrito en la ciudad estratégica. En un video aéreo difundido por una de las unidades militares de Ucrania, muestra los edificios destruidos en Yashivyar. Yashivyar se encuentra en una zona elevada. Se logran controlar por completo la ciudad, las fuerzas rusas podrían utilizarla como punto de apoyo para avanzar hacia el oeste en dirección a las ciudades ucranianas de Kramstork y Slovyansk. El ministro de Defensa de Rusia dijo el miércoles que sus fuerzas habían tomado el control del distrito de Novi, que se encuentra al oeste de uno de los canales que atraviesa la parte oriental de la ciudad. Fuerzas rusas que lanzaron su invasión a gran escala en Ucrania en febrero del 2022 han estado avanzando lentamente en la región de Donetsk durante varias semanas y han intentado abrir un nuevo frente cerca de la ciudad nororiental de Kharkov. El avance en la región de Kharkov se detuvo, pero los analistas militares ucranianos reconocen que en el 2024 ha sido un año muy difícil para Ucrania en el campo de batalla y que los retrasos en la recepción de ayuda militar estadounidense han tenido un impacto. ¿Cuánto costará la reconstrucción de Ucrania? Bueno, se evalúa que la recuperación de este país supondrá un costo total mínimo de 486.000 millones de dólares. La suma incluye medidas críticas para la recuperación a corto plazo, así como la reconstrucción a medio plazo según los estándares modernos bajos en carbono y de resiliencia climática. Hasta fines del año pasado, los daños directos ascendían a casi 152.000 millones de dólares. En la jornada de ayer, por su parte, Estados Unidos adelantó que prepara un nuevo lote de ayuda militar a Ucrania por valor de 2.300 millones de dólares para satisfacer las necesidades inmediatas de seguridad. Entre tanto, Kiev estimó el costo de sus prioridades inmediatas tan solo para este año en unos 15.000 millones de dólares, con especial enfoque en el sector industrial y los servicios, la restauración de viviendas, el suministro energético, la infraestructura social y el transporte. Un misil ruso impactó y destruyó un avión de combate ucraniano. Allí lo vemos en las imágenes, en un aeródromo en la región de Dnipropetrovsk. Esto se informó del Ministerio de Defensa. El Ministerio también publicó este videoclip que muestra lo que dijo en el momento del ataque. La ubicación del aeródromo fue confirmada por el diseño de la pista y los árboles vistos en el video que coinciden con las imágenes satelitales del área. El Ministerio de Defensa.